Ahora está muy de moda la arena, ¿no? Y a derecha, y a derecha como las canta también. Pero en el momento que él salió que cantaban las cantas de Montaner, que cantaban muchas cantinas de Montaner, era impresionante. ¡Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos! Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo exista en este mundo loco. La única mujer que en esta vida no me ha dejado sola. ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Ay, dime, ¿cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. ¡Oh, caray, Eduardo Polero! Siempre pa' que baile usted. Martín Quiroga, ya sabe. ¡Yo, yo! Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen. Hay quien tiene su madre en su casa pero no la quieren. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás porque yo voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. Ay, dime, ¿cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Música 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 Dime, ¿cómo te pago con lo que te mereces? Ay, mami, disculpa que lo digas. Ay, ¿cómo te pago? Que te acompañe y Dios te bendiga. Dime, ¿cómo te pago? Un sentimiento profundo. Ay, ¿cómo te pago? De corazón pa' todas las madres del mundo. Música Toma Y si no me tienen fe Dime, ¿cómo te pago? Música 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 Gracias por ver el video.